Estas son las secuencias de la fiesta de quinceañeros del reencuentro de Cubo Badis que se realizó en Pan Amby. ¿Cómo te llamas? Agustina. ¿Por qué viniste a la fiesta esta noche? Porque nos invitaron porque nos vamos a Disney. ¿Se van el año que viene? Sí. ¿Por qué eligieron esta empresa? Porque, bueno, nos pareció muy de confianza, claro, porque como son de familia, nos transmite más confianza. ¿Viniste con tus amigas esta noche? ¿Con quién? Sí, sí, con Justina, Camila, Lucía, Paula, Julia, Estefanía, Lucía y Daniela. ¿Y que también van a viajar con Cubo Badis? Sí, también. ¿De qué colegio? San Martín. Bueno, ¿qué disfrutan esta noche? Aguante Olla. Hola, ¿y vos cómo te llamas? Costanza. ¿Vos viajas el año que viene? Sí. ¿Por qué eligieron la empresa? Todos mis amigos viajaron el año pasado. ¿Qué lugares te gustaría conocer de Disney y algo en especial? El Castillo. Sí. ¿De qué colegio sos? Normal. Hola, ¿cómo te llamas? Victoria. Cuéntanos, Victoria, ¿qué fue lo que más te gustó de este viaje? Todo me encantó. No puedo decir algo que me pareció más lindo que otras cosas, ¿no? Todo me encantó, todo. ¿Pudiste conocer a los personajes de Disney que cuando era chiquita los veías en los cuentos? Sí, me encantó. Sacábamos fotos con las princesas, así que... ¿Y vos cómo te llamas? Fátima. Fátima. ¿Y a vos qué fue lo que más te gustó del viaje? Y la verdad que todo estuvo muy bueno, muy bien organizado y divertido. Yo siempre pregunto, ¿regalos para quién trajiste? Y para toda la familia y amigos. Seguramente ya vieron fotos, ya vieron videos con toda la familia y los amigos. Claro que sí, sí, sí. En realidad, ¿qué lugar te gustó más, más, más de todos? Y, no sé, Magic Kingdom, Animal Kingdom, todos estuvieron buenos, la verdad, todos tuvieron muy buenas cosas. Bueno, Agustina, por fin llegó el viaje, ya estás de regreso y ¿qué fue lo que más te gustó? La verdad que todo. Fue una experiencia inolvidable y además, si estoy escuchando hace 15 años a mi familia contar los viajes, es increíble. ¿Y el lugar que más, más te gustó, que te impactó? Magic Kingdom. Bueno, fue asombroso, fue entrar a Disney y decir, bueno, por fin llegó, estoy acá. ¿Te sacaste fotos seguramente con las princesas y con todos los personajes? Sí, obviamente, con Winnie Pooh, sobre todo, que es mi ídolo. Desde chiquita lo encontré y logras, sé como si fuera, no sé. Yo siempre pregunto, ¿regalos para quién trajiste y qué trajiste, por ejemplo? La verdad que traje regalos para mi hermanito más chico y el del medio, remeras y, no sé, muñecos. Muchos muñecos. ¿Y hoy disfrutando de esta fiesta magnífica? Obvio, con todas las pilas. Bueno, me gustaría que te presentes y contame cómo fue lo tuyo en el viaje. ¿Qué tal? Yo soy José María Zacarías. Bueno, me invitaron la empresa Cubais. La verdad que con las chicas me fue muy bien. La pasamos muy lindo en todos los parques. Nos re divertimos, por supuesto. Y las chicas te van a decir la verdad cómo la pasamos, lo bien que ellas disfrutaron, porque más que nada ellas. Y bueno, eso es todo más o menos lo que... Y en tu caso fue disfrute y trabajo, además. Claro, lo nuestro fue trabajo, pero también más que nada para que ellas disfruten. Me contabas fuera de cámara que vas a ser papá y trajiste regalos para el futuro bebé. Sí, ya fui papá. Tiene dos semanas y se llama María Clara. ¿Y qué le trajiste? Le traje mucho, más que nada, los bodys, vestiditos, bueno, varias cosas, pero la verdad que estoy muy contento por eso también. Bueno, para recomendar este viaje. La verdad que sí, la verdad que sí. Espero que todas las chicas que estén para próximos años, que puedan viajar con Govay, que la verdad que es una empresa muy seria. Hola, ¿cómo te llamás? Gabriela. Gabriela, contanos la experiencia que fue realizar este viaje. La verdad que fue muy lindo, porque estaba con todas mis amigas y... Seguramente los mejores recuerdos. Sí. ¿Lugares que te impactaron? Y los parques, todos. Bueno, ¿regalos para quién trajiste? Y para mi familia y para mí. Laura, contanos cómo fue el viaje. Muy lindo. ¿Lugares que más te gustaron? Me gustaron los parques, más los de agua y el castillo, eso fue lo más lindo. ¿Y en tu caso qué fue lo que más te gustó y cómo te llamás? Judith y me gustó todo, en realidad está re bueno el viaje, una experiencia re linda. ¿Y galos para quién? Para mí, todo para mí nomás. ¿Y vos cómo te llamás? Irupe. Irupe, ¿qué fue lo que más te gustó del viaje? Todo en especial, aparte en conocer gente nueva y los parques, las montañas rusas. ¿Cuándo uno está tantos días afuera, se extraña a la familia o no? Y más o menos, pasa que como que estás en otra, estás conociendo gente nueva, no es que se siente tanto, pero sí. Además seguramente te divertiste con tus amigas. Sí, por supuesto. ¿Vos Irupe, a quién le trajiste regalos? Y yo a mi familia y a mí. ¡Gracias!